en el reality master chef celebrity en avances tiene la toma de restaurante con problemas en el orden y las elecciones con rauch dando presión para no perder nada de tiempo ni ingredientes ni muchas cosas tal vez pueda parecer muy fuerte la voz que se usa y yo me pregunto cómo se sintieron después los concursantes ante esas órdenes en cuanto a los comentarios de sobreprotección para algún concursante aquí se ve que es muy fuerte para muchos y otras versiones del programa alzan la voz demasiado para presionarlos aquí en la versión colombiana son en realidad bastante amigables así que puede ser fuerte para unos y en realidad muy suave para otros que conocen la forma en que lo hace alguien como gordon ramsey y va a estar muy bueno y también interesante el programa de este miércoles cuando todo llegue a la presión máxima y sea como una olla de presión para las concursantes en que vamos a ver qué tanto pueden aguantar y cómo van a reaccionar a tan sólo cinco capítulos del final en que según los rumores hay cuatro versiones del capítulo final ya grabado y en realidad no conocemos quién sería la persona ganadora ni cómo sería el final así que ellos podrán aguantar semejante presión déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.